Gota a gota, miles de galones de agua son desperdiciados cada año en fugas que no detectamos a tiempo en nuestro hogar. Nuestros inodoros, nuestras llaves de agua, cualquier tipo de fuga que tengamos en la casa, ahí está donde se va el agua. Un detector de fugas podría ayudarnos a solucionar el problema. Suelte el agua a su inodoro. Introduzca la cápsula. Espere unos minutos para ver el resultado. Luego si ve alguna desagua que se está cayendo a la taza sin que usted lo toque, sin que le baje la manija ni nada, es que tiene una fuga. Se acerca el verano y la etapa de restricción del uso del agua está aún en etapa 2 en la ciudad de McAllen. Si el agua se debe usar nada más cuando son los días asignados en su sector de la ciudad y no desperdiciarlo durante el día. Recuerde regar sus plantas en los horarios determinados, vaciar las albercas solamente cuando sea necesario y lavar su coche de preferencia en un lugar especializado. Ana Cecilia Méndez, Noticiero, Telemundo 40.